Caricias que enamoran a un hombre Foto, UNSPLASH Existen ciertos puntos en el cuerpo de un hombre que al tocarlos generan reacciones únicas e inolvidables que los llevan a desear estar contigo siempre. Te preguntarás cuáles son, pues según los expertos son 9 caricias únicas que harán que a donde el vaya te extrañe y necesite pectorales en esta zona puedes hacer de todo, acariciar, besar, masajear, lamer y más. Al hacer esto debes comenzar suave y luego incrementa la intensidad, luego puedes bajar hasta los abdominales que se encuentran entre el ombligo y la pelvis, otra parte erógena del hombre, estos estímulos aumentarán el flujo de la sangre hacia la pelvis y crearán más tensión sexual. No te olvides de lamer de formar circular sus pezones porque con ello tu hombre tendrá una erección, el cuello por lo general a las mujeres nos gusta que nos den besos en el cuello, pero a ellos también los vuelven locos ya que cuentan con mucha terminación, nerviosa, sensible a los estímulos, sobre todo en la clavícula y la línea donde comienza el cabello. Uno de los secretitos que te podemos dar para estimular a tu pareja por esta zona es acariciarle el cuello mientras mordisqueas suavemente el lóbulo de sus orejas y lo volverás loco. Las orejas chicas no se olvides que tanto nosotras como los hombres somos sensibles a las caricias en esta parte del cuerpo, por eso es importante besar e incluso morder los lóbulos de las orejas que pueden llegar a excitar a los hombres. Además es importante que le susurres al oído derecho todo lo que quieres hacer con él, esto lo llevará al libido, ya que esta parte está conectado con el lado derecho del cerebro y es donde siente las emociones. El escroto es momento de acercarnos a los genitales, una de las zonas erógenas más importante es el escroto, en esta parte debes acariciar suavemente, usando la yema de tus dedos, ya que los testículos y el saco escrotal. Son muy sensibles, nunca los aprietes o muerdas, eso le dolerá, el glande para hacerle el sexo oral, debes estimular bien esta zona, ya que le dará un placer intenso, esta es la parte erógena del hombre por excelencia. ¿Cómo hacer que me extrañe, foto, un splasperineo con simplemente presionar el área del perineo con la yema de los dedos se puede inducir o retomar una erección? El perineo es la zona que se encuentra entre el pene y el ano, o en otras palabras, la parte posterior del escroto. La actitud recuerda que los hombres se excitan con lo que miran, debes de verte cómoda y segura de ti misma con una sonrisa. Además, ten una mirada fija en sus ojos. Entona tu voz de modo suave y tranquila, si practicas pronunciando las palabras sílaba por sílaba, se te escuchará más coqueta. La mayor fuerza de la voz debe de ser en la primera sílaba o vocal, la luz a tu hombre le gusta verte. Prende la luz de la habitación, tú eres perfecta para él, lo auditivo no necesariamente tienes que gritar, puedes susurrar para darle indicaciones simples de tu gustos. El querrá satisfacer a su fiera, amor como hacer que me extrañe que hacer para que me necesite.